Hola mujeres, espero que estén súper súper bien el día de hoy Mi nombre es Andrea Villamizar y bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo para acá, te invito a que te suscribas en la parte de abajo y hagas parte de este canal Y una vez como está, espero que estén súper bien Estoy muy contenta de hacer este video Y es algo un poco diferente porque en mi Instagram les puse que si les hacía un haul Y dijeron que sí, aunque es un poco corto, entonces pues eso Les quería mostrar y ya Así que como ya en el título y como ya les dije, vamos a hacer el haul de maquillaje Así creo que es como se dice Pero bueno, el primer paquetito es este Y básicamente otra Esto Que es para encrispar las pestañas La verdad tenías uno hace muchísimo Y pues no Dejé de utilizarlo porque pues Como ya saben, no podía utilizar De que pestañina y eso entonces Por eso Pero ya más adelante les voy a mostrar otra cosa Entonces para eso voy a utilizar esto Como segundo Están estas Beauty Blender Ah, lo siento si lo pronuncio mal Pero bueno Están estas dos Compré dos post por si acaso Si me daña una o algo así, no sé O si no, una para el corrector y una para la base Y aparte de que estaba utilizando la de mi hermana Entonces por eso Como siguiente está este labial Que la verdad me encantó Apenas lo vi, me enamoré Y trae una rosita por dentro Es como un brillo Entonces pues vamos a probarlo Porque no tengo nada de los labios Me enamoré Ay, no sé De esta vez Me echéme la cara No me alcancé a ver Pero bueno Como un brillito Así que pues me gustó Aparte huele muy rico Entonces eso Estamos con los labiales Voy a sacar estos dos Otros dos labiales O sea, de que Ese era un brillo Y es como mágico Por más o menos Y también Estos dos labiales Que son como mate Entonces vamos a probar uno Bueno, este es como Un color ¿Qué te digo? Este es como más oscurito Y es mate Espero que sea mate Porque Y este es un color más pink Más rosadito Entonces eso Vamos a probar el oscuro A ver qué tal Ay, pero primero Me lo voy a echar en la mano Para que vean un poco La diferencia Creo que hay que No sé si se alcanza A ver No sé cómo mostrarles Creo que me lo eché en la parte Que no haga Me canso a ver bien Pero Voy a echarme este Que es más oscurito Ahora Ahora Vamos a probarlo A ver si realmente Es mate Siento que no fue Buena idea Echarlo encima Del Del brillo Pero es un poco Cremoso Así que no está tan mal Pero pues aún no lo siento Mate De una vez Tal vez por el brillo De pronto Las embarré Embarré Pero también huele Muy, muy rico Le doy un Un 8 Porque me gusta El color El olor Pero no siento Que haya que O mate De pronto Por el brillo No sé Si no Qué mal Pero bueno Y como siguiente Como siguiente cosa Está este corrector Y la verdad Estaba utilizando El de mi hermana Así que pues Eso Y pues no me voy a echar Lo siento por no echarme Pero es que me Acabé de maquetear No lo pensé Pero tampoco quería salir Mal arreglada Así que pues Es La compré así Porque La de mi hermana Sentía que era como Muy Muy seca Por lo que era El lápiz Y no me la quería comprar Tampoco O sea Me la quería comprar Líquida Más que todo Porque siento que Pues Se puede Pigmentar más O algo así Por eso me la compré Líquida Así que pues No sé Y esta es No sé Si estoy mostrando Bien las cosas Pero es mi primer haul Así que pues Lo siguiente Es esto Es un lápiz Que la verdad No lo había visto No Un lápiz No es un delineador En pluma Y la verdad Es mi cookie La verdad me gustó mucho Como viene la presentación Por eso lo compré Así que pues es este Y pues Tampoco Me voy a echar O si Es que no sé No me quiero dañar El maquillaje Pero bueno Prometo que Cuando lo prueben Se les va a mostrar ¡Auch! Casi lo daño Bueno Era una tapita Solamente No tocaba Hacerle nada Y es esto La verdad Les voy a comentar Porque ¿Cómo me da con esto? Porque lo he hecho Simple con plumón También O sea No con este plumón Sino con Ay La anterior que yo tenía Era este Espera que me muestro La anterior que yo tenía Era este Entonces era muy diferente Porque pues era Así Entonces Siento que este plumón Ojalá no se me complique O antes Ojalá sea más fácil Así que pues Me voy a entrar acá Tantico Como para Ya lo hice Checa Es que no sé Pues mi mente Está bien Y me gustó La presentación Así que pues Me gustó mucho Pero la verdad Todo lo que compré Pues Es mi favorito Me gustó mucho eso Y me gustaron mucho Los labiales Así que pues Casi todo Entonces nada Esto Eso fue La primera parte Y lo otro Que pedí Que era lo que Les estaba diciendo De las pestañas Era esto Que me llegó Y la verdad Me gustó mucho Como me llegó La presentación Me había llegado Algo así Empacadito Tan lindo Porque lo otro Venía pues En una bolsa En cambio Venía Así Presentado Así que Les se van a más Vos Y venía con Una tarjetita La presentación Vienen dos tarjetas Y bueno Vamos a destaparlo Y como primera cosa Es esto Es una máscara De pestañas Que pues Me la compré O sea Yo no me voy a hacer Máscara de pestañas Pero o sea Porque Pues cualquiera Me Me hacía caer Las pestañas Esta Trae Esta base De otra cosa Todos los productos Que trae esto Están a base De productos Como naturales Entonces Eso hace que pues Evite Que se me caigan Las pestañas Así que pues Lo probaré Y si me sirve Les cuento Y pues nada Es esto Y ya que me maquillé Esto sí me lo puedo echar Así que pues Vamos a ver Cómo ha quedado Pues así que La verdad No me gusta Echarme la parte de abajo Pero Pues Me eché Y pues nada Es como si fuera Un Un rimel Pues Normal Negro ¿No? Pero pues Es un tratamiento Prácticamente Voy a utilizar esto Y Lo siguiente Es esta Pero es en transparente Y esto Dice Cristal Proteína En gel Entonces Es un tratamiento Para las pestañas O sea Es que Este viene En negro Como una máscara De pestañas Para aplicar Después de esto Entonces Esto se echa Primero Pero No me lo eché Y Por último Ya para acabar El video Que siento que va a ser Muy corta Porque realmente Era muy Pocas cosas Es esto Que es Un aceite Para pestañas Hacen que crees Que las pestañas Luzcan más largas Y también Esta base De aloe Ver Aloe Aceite de aloe Algo así Aloe Y Muchos más Muchos más Componentes Que en este momento No sé Y les formo La base De cuatro aceites Naturales Que Logran resultados Sorprendentes Así que Espero me sorprendan Y no se me sigan Cayendo mis pestañas Y si me podrán ver Viene el aceite Wow Me gusta mucho La presentación Y también Ay que cool Viene con esto Para aplicarlo La verdad Me parece muy bonito Porque pues Lo puedo aplicar Con eso Entonces Eso Este momento Lo quería comprar Hace rato Ay Pero no había potido Y pues nada Eso Lo probaré Y les diré Cómo me va Con el tratamiento Y pues Si veo los cambios Se los recomendaría De lo contrario No Y pues nada Se acabó de ver Espero les haya gustado Muchísimo el video Si les gusta No olviden Darle like Como yo me doy cuenta Que te gustó el video Y suscríbete En la partecita O activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando yo suelo Un video Y pues nada Hubiera hecho Este haul Más largo Porque pues Pedí otras cosas Como estos gorros Y otras cosas Que les mostré En Instagram Pero como Una ya se los había mostrado Y lo otro Pues esto era Solamente de maquillaje Entonces sería El haul de maquillaje Por eso No lo he mostrado Pues nada Espero les haya gustado Muchísimo El video No olviden dejar En los comentarios Que otro video Quieren que haga Ah Y también El Uy El único producto Que no me gustó Que fue Más o menos Fueron Estos labiales O sea Me gustó mucho El color Y la textura Pero realmente No quedó mate Ya Ha pasado mucho Y el labial No se volvió mate Así que pues Solamente Es como cremoso Y eso Pero pues Me gustó el color Y pues nada No olvides alimentar Mientras esas las colas Se aparecieron Por acá en la pantalla Y eso No olvides hacer tú Mismas Y marcará la diferencia Nos vemos En un próximo video No olvides hacer tú No olvides hacer tú